Gracias a la señora Rosa García. Gracias. Tengo usted la palabra, señoría. Gracias, señor presidente. Señora García, lamento mucho decirle que es una decepción la postura de Ciudadanos por varias razones. En primer lugar, porque no se vota la exposición de motivos, sino la propuesta de resolución, y eso ustedes deberían saberlo. En segundo lugar, porque aunque se votara la exposición de motivos, vamos a poner el caso de que se vota. Aunque se votara, la exposición de motivos dice que tras la resolución de las ayudas, lo ha dicho usted, las más importantes, la acción comunitaria, se resolvieron las resoluciones de 3 de julio del año 2017, y fue publicada el 7 de julio del año 2017, tras la resolución de estas ayudas, es fácilmente comprobable que algunas de ellas han pasado a recibir una tercera parte. Y eso es así, porque en la resolución de esas ayudas, lo que recibe, por ejemplo, la Asociación Valenciana de la Caridad, son 180.000 euros, cuando en el año 2015, a través de un convenio, recibía 482.760 euros. Es verdad, y eso es verdad, que después, en la adjudicación de las ayudas del 07 del IRPF, les han dado más de 400.000 euros. Eso es verdad. Pero también es verdad que la resolución de las ayudas del IRPF ha llegado el 27 de diciembre del año 2017. ¿Para qué ejercicio? Para el año 2017. Es decir, ¿pretenden ustedes de verdad que la Asociación Valenciana de la Caridad abra todos los días su comedor social, recibiendo la ayuda para el 2017? No recibiéndola, porque al final la recibieron más tarde las resoluciones del 27 de diciembre del año 2017. ¿Pretenden ustedes de verdad que pase todo el año 2017 y lo que te rondaré, Morena, del 2018 hasta que les paguen efectivamente, abriendo todos los días el comedor social? Me van a permitir ustedes que no lo puedan hacer. No lo pueden hacer. ¿Y con una línea nominativa qué ganamos? Pues ganamos algo muy importante. Y ustedes lo saben. Que es que cuando uno tiene una línea en el presupuesto y una línea nominativa, puede recibir financiación. Señorías, puede recibir financiación. Cuando depende de la resolución de unas ayudas, que se resuelven unas en julio del año 2017, con 180.000 euros cuando se les daban más de 400.000, concretamente 482.000 en el año 2015, y se tienen que esperar a ver qué pasa con el IRPF, siendo que hemos sido de las últimas comunidades, si no la última, que han adjudicado las ayudas del IRPF del año 2017, y ya veremos cuándo lo cobran, porque si la resuelven el 27 de diciembre, tú, ustedes me digan. Entonces, claro, ¿por qué pedimos esta línea de financiación? No, porque esa gente tiene que abrir todos los días el comedor y tiene que dar de comer a la gente. Y queremos que lo hagan. Y, por tanto, me van a permitir ustedes que su abstención les diga, con todo el cariño, que es incoherente. Y que esa, digamos, incorrección que habían visto ustedes en la exposición de motivos, desde mi punto de vista, no es tal. Y que sí, que sí, que yo también estoy con la meritocracia, señorías. Y creo que ustedes también, porque ustedes apoyan un presupuesto que, concretamente, por ejemplo, para el CERMI, tiene un, por ejemplo, ustedes apuestan en las políticas estatales en materia de bienestar social, cosa que me parece muy bien, y ahí hay un convenio de colaboración de 80.000 euros con el Observatorio Estatal de Discapacidad. Otro convenio, por ejemplo, de 60.000 euros. Y otro con la Administración General del Estado, de 17.400. Y ustedes a esto no le ven problemas en Madrid. Pero aquí sí que le ven problemas en la línea nominativa. Sinceramente, yo no lo comprendo. Si usted me lo puede explicar mejor, pues yo, la verdad, me gustaría poder entenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señora García.